Si Digo Perdido cuentas Y compro dos Y además Salió algo raro el playman Y le aceptó el pendejo Jajaja No hay que unirse No hay que unirse Bueno Boi Jimmy Es porque no vas a ativiar cargadas tu tambien Mie M potrzeb Más no me gustaba, yo lo me di por forma de esta mente mía Viene el pacar guaputa Se fea o Llevete el carro, yo ando yo Ah, se vea maa WTF? Jajaja Jajaja En que pedo maa Jajaja Es nueva carrera, yo no se incomodar Jajaja 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 simon parkour me da para abajo pendejo ahí va a estar el punto me cae jimmy bebe esperame bebe ya viste hoy me pase hoy me pase jimmy bebe ese mismo yo digo jimmy bebe jimmy bebe esto de aqui yo quiero agarrar el punto azul el tubo esta mierda azul voy haciendo asi ven ok ya atendi ya tengo jaja ven ya te pago jimmy bebe jimmy bebe jimmy bebe jimmy bebe yo jimmy bebe jimmy bebe No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. 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 la entrada salía la de un que entra ahí en la espada apenas me di cuenta oh si ya voy a ganar yo pebaso mamá no me vas a quedar contento mamá bueno bueno ya saben la gente de youtube mamá ya saben youtube de esto se está escuchando papi ellos se escuchan a ti hablando bueno ya saben homero número uno los gays se van no 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 no